¡Suscríbete al canal! Desde hace como dos meses, porque me enviaron la clave Pero no me he tenido ocasión de jugarlo, ¿vale? Estoy grabando muchos vídeos Porque me voy de vacaciones una semana Bueno, me voy de vacaciones... Hoy estamos a martes, 5 de julio Me voy el jueves, ¿vale? De jueves a martes Y ya sabéis, cuando me voy de vacaciones Dejo programados dos vídeos O tres, para cada día Y la verdad que... Bueno, ya tocaba subirlo Dejaré dos vídeos Programados en este canal para cada día Y uno en el canal secundario, ¿vale? En el de las series completas Por si queréis echarles un vistacito Lo tienes en la descripción, ¿vale? El canal de las series completas Only Indies, series completas Voy a subir ahí un vídeo diario Porque más no me da la vida, ¿vale? Voy a bajar un poco más el audio Así está bien Vale, a jugar ¡Juego de plataformas! Hace tiempo que no juego uno, ¿no? Desde el... 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 ¿Cómo se llama aquel? ¿Hell pipe? El del diablillo que iba con el bebé atado Ay, ¿cómo se llama ese juego? No me acuerdo En fin Leer telegrama Emergencia en la isla Stop Ven rápido a la isla de Puni Stop Los piratas son ladrones Stop Necesitamos tu ayuda Stop Eh, me gusta, me gusta, me gusta Estos juegos así coloridos Bonitos, relajantes Me molan, tío ¡Uuuh! ¡Qué guay se ve! Parece un escenario del Fall Guys ¿Qué pasa, Koan? Esta es mayo Es como una gatita, ¿no? Bienvenido a la demo de Koan De Five Pirates of Mara Burna las trampas Devuélvete en torres peligrosos Y... Oye, no me voy a leer toda esta parrafada Ya está Ya en la descripción de la tienda de Steam Tienes el juego en la descripción ¿Vale? El enlace al juego por si quieres añadirlo a vuestra lista de seguimientos Eh, ¿por qué no? No me pagáis lo suficiente para esto Bueno, es que no me pagáis y punto En fin He preparado algo para que te habitúes a los controles y todas esas cosas ¿Preparada? Let's go Vale Puedo correr Y saltamos Eh, ¿qué ha sido eso? ¿Cómo he hecho eso? Ah, vale ¿Pulsar para saltar? Esto parece un enseñario del Fall Guys En serio, ¿eh? ¿No estás usando esos cañones? Pulsar aquí para... Vale El joystick ya sabéis que me va fatal, ¿eh? ¡Ah, el culete! Vale, estoy perfectamente ¿Qué es esto? Atascada Te enseñaré mi técnica especial Prueba a pulsar el RT mientras saltas Hermano, sos full Mario Bros y Banjo Kazooie, ¿eh? Eh, si pulsas aquí mientras caes, rodarás Vale ¿Y cómo lo hago? Eh, el control es muy bueno, ¿eh? ¡Yuh! Aquí hay un cofre Ah, no, es un barril Soy gilipollas Es que te lo tengo que enseñar todo Agarra objetos con Y y tíralos No pasa nada si romes un par de cosas Vale Me encanta que se marque a dónde va a ir el objeto, ¿eh? Para que seas un poco más preciso Eh, ¿qué es esa botella? Segundo Quiero volver a subir arriba porque creo que me ha dejado una cosa El agua está aplacada Vale, pensé que las botellas había que romperlas El agua está aplacada de cocodrilos Parecen amigables, pero quién sabe Yo que tú me andaría con cuidado Vale ¡Olé! No ha estado mal para ser tu primera vez Pero con lo que has aprendido ya puedes manejarte sin problema por la demo Dame, 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 dame Dame acción Koa and the five pirates of Mara Koa y los cinco piratas de Mara Hace tiempo subí un juego que se llama Summer of Mara No sé si alguien lo... Bueno, no sé si alguien lo vio Era un juego más como de... Stardew Valley Era exploración, estabas en una isla Tienes una cabaña Podías plantar Recoger recursos Minar Era algo así como una especie de... De surbi Pero de gestión de tu granja y demás Estaba muy bonito, tío Tenía también su lore Podías ir a otra isla Con un barquito Estaba muy bien Y la verdad que a mí me gustó bastante, tío A ver un momento ¿O me estoy equivocando de juego? Era el Summer in Mara, ¿no? Summer of Mara o Summer in Mara A ver... Summer in Mara Summer in Mara Vale, así es el que os digo yo, ¿vale? Que estás en una islita Y tienes que estar cosechando Recomiendo recursos A mí me gustó bastante el Summer in Mara, tío Me gustó mucho Y este creo que es una continuación Una continuación espiritual de ese juego No sé, es vergonzoso Se hablar con la gente Seguro que dicen cosas interesantes Antes de nada Deberías ir al Farber con Xiaomi Vale Ah, sí No te olvides de añadir el juego A tu lista de Seas of Steam Chicos Hacedlo ahora mismo, ¿vale? Pausad el vídeo Id abajo a la descripción Y añadid el juego A vuestra lista de seguimientos Por favor Vale, ya lo he dicho Pásalo bien Y dejad un like Anda, que no cuesta nada, coño Que es gratis, joder Vale, puede que por aquí Que haya un tesoro o algo, ¿eh? ¿No? Aquí hay alguien ¡Ole! Me encantan los topos Ojalá el mundo estuviese habitado por topos Cállate la boca, coña Que topos hay, que topos Pues aquí ¡Hola, ozo! Veo que estás ocupado Me han contratado por una misión ultra secreta Son cosas mayores Pero no lo entenderías Vale, sin decir tanto te digo Estoy observando cómo se comportan los jugadores Que llegan a Calis Anoto todo lo que hacen Me lo han pedido los desarrolladores del juego Se llama algo así como playtesting Vale Si te digo la verdad No sé muy bien qué significa Pero es importantísimo Vale, te dejo tranquilo Bicho raro, es que no son Pup, pup, pup Ahí va ¿Has visto ese salto? Coges como un impulso la Mario Bros A ver, ¿qué es esto? Te voy a ir al faro, ¿no? ¿Han dicho? Eh, eh, un bandido Si no me traes alitas picantes Lárgate por donde has venido Eh, dame Dame todo lo que tengas, eh Véndeme la coca Alitas picantes Vale, si consigo eso se lo voy a traer, supongo ¿Puedo entrar aquí? No Vamos al faro Y nos dejamos de gilipolleces Que guapo Eh, ¿por dónde es? ¿Por aquí? Aquí hay pajaritos Este, vale, es con este Mmm ¿Pasa algo, Blue? Los espíritus están algo revoltosos Siento que esto pongo que se avecina algo ¿Algo bueno? No sé, puede O puede que también solo tenga hambre Vale, este tío no es, ¿no? Espérate, ¿qué cojones hay que hacer? Porque he ido al faro y no ha pasado nada ¡Oh, yeah! ¿Hay que entrar? ¿Puedo entrar? Ah, puedo entrar, vale Hola, niña En esta demo te he preparado unos mapas con niveles Para que explores distintos mundos ¿A qué es la que quieres viajar? Isla Hogar, ¿no? Mismamente Intentaremos hacer todos los posibles Dentro del tiempo que tenemos Eh, retorno a Isla Hogar Supongo que es la isla del inicio de... Ah, es la isla de Samer y Mara Que la han utilizado como... Como escenario Detallazo ¿Lo he cogido? Sí Ah, pero... Tenemos tiempo O sea, que este juego es básicamente Para espirronearlo, ¿no? Vale No sé qué es eso, ¿vale? Porque hay un camino también Por ahí Voy a recoger absolutamente todo, ¿vale? Vale, nada El tiempo me da igual Lo voy a recoger todo Pero no me voy a afuscar con el tiempo, tío ¿Qué coño acabo de hacer? Vale, creo que la he liado Creo que la he liado un poquito ¿Me puedo recuperar la vida de alguna manera? ¿Cuántos coleccionables habrá? Socorro Vale Y no hay nada más ¿Puedo trepar por el árbol, a lo Mario? ¿Qué es este botón? ¿Qué activa esto? ¿Algo traerlo? No sé si está... Vale Ok, se mantiene así ¿Esto qué es? Nada Otro botón Let's go Vale, parece que es un juego Básicamente De chill ¿Sabes? No creo que el desafío del juego sea muy grande ¿Eso es una bolsa? Ah, vale Las cosillas que hay que recolectar Entiendo ¿Por romper esto? Nice Ah, soy buenísimo, ¿no? ¿Qué es esto? Punto de control Vale Igual se puede caer desde arriba Y romperlo, ¿eh? Igual no lo he hecho bien Vale No tiene pinta de que sea nada 103 ¿Qué es esto? El último que me falta Yo soy un obseso de los coleccionables en los juegos Como dato lo digo Vale A romper los girasoles Coño, me da igual La zanahoria Que no hay por culo Las remolachas Perdón Eh... ¿Me han quitado florecillas? Tenía más de 160, ¿no? ¿No estaba por 200? Igual no Hermano No puedo cogerla Es imposible Vale Es que no lo está haciendo bien Mátala Cójala Y tírala ¿Hay algo aquí atrás? No ¿Ya está? Retener el hogar Ah, mira que hay medallas Por tiempo y... Pues yo lo voy a hacer a mi ritmo Me suda el nabo Eh... Continuar Me suda el nabo Eso es para speedrunners De estos enfermitos Vale Ha conseguido un mapa nuevo ¿Cómo un mapa nuevo? Se ha bloqueado una carrera nueva Acércate de echar un vistazo Es como una carrera ¿Y a quién me acerco? Hola, soy Koa Nunca te había visto por aquí Porque no vivo aquí Me llamo Buju Esos malhechores me han arrastrado hasta esta lucha Ha dicho que... ¿Cómo? Algo de la gran prueba de los 5 piratas de Mara No sé, pero el resultado es que me han endosado esta tienda de camisetas Ni siquiera tengo tela para empezar a hacerlas Yo te ayudo con eso Buscaré trozos de tela y te los traeré ¿De verdad? ¿Cuánto me cobras? Hermano, cobrad un... No sé, tío Mil euros ¿Con cuánto trozos de tela es suficiente? Juega los niveles y tráemelos Vale ¿Y vosotras? No nos molestes ahora Estamos muy ocupadas Vale Vale, que sois unas putas bordes, ¿no? Venga, hasta luego Amargadas Mira qué feliz soy yo Sí, sí, yeah La marina Uh, hay varios niveles, eh Hay varios niveles No creo que me dé tiempo a jugarlos todos Ruinas de la sala de mandos I'm ready ¿Qué son esas? ¿Qué son esas? ¡Ahí va! Ah, yo sé yo qué ha pasado Se ha roto Me gusta ir todo rápido, eh De hecho, ir rápido Es la mecánica principal del juego Por lo que veo ¡Coño! Ah, soy demasiado bueno ¿Y eso ves? Ah La boya Una boya, tío Qué guay eso Buenas, eres Eres malísimo, pendejo Ah, creí que podía pasar por abajo, tío Soy muy malo, eh Ahora No llego Uff Como siempre me dejo uno Porque soy malísimo Eh Gente Pues me estoy dejando algo atrás Me estoy dejando un tesoro atrás De los coleccionables estos Y no me gusta dejarme cosas Ya sabéis Algo me decía que era por aquí No me gusta dejarme nada, eh No A ver si intentáis ir rápido Y Nada, que no tengo excusa Que soy malísimo Jáete Ok Ahí está lo que falta, ¿no? No ¡Buf! Mmm Ahí más para allá, ¿por qué? No El coleccionable que faltaba Soy malardo, cabrón Vale No tengo razón para ir rápido Realmente Vale Uff, casi me caigo Lo digo que no puedes recuperarte vida De ninguna forma, eh No puedes recuperar vida de ninguna manera Ah, que no es el final Hostias Qué guapo Está muy divertido, tío Soy un niño chico Ahora mismo Me lo paso a medalla de plata No, ¿no? Ah, soy malísimo, tío En menos de dos minutos Conseguir Bueno, en menos de dos minutos Conseguir todo O menos de dos minutos Llegar al final Es muy distinto, eh Otro mapa, tío Vale Imagino que las carreras A ver si encuentro El de las carreras Es para ser los mundos Compitiendo contra alguien Fijo Ahora no puedo Estoy ocupada Forjando tu puta madre, coño Borde Me cansó rápido la gente Eh, la de las carreras No sé dónde está, eh Mira, le dan por culo Hagamos un nivel más Está guapo Ah, son cuatro niveles Vale Desembarco del pirata Farallón prohibido ¿Habrá poses en este juego? Me gustaría que los hubiera, eh Desembarco del pirata Hostias Let's go Qué linda eres Me haces muy feliz, Mara Soy un niño chico Ahora mismo, eh Eh, hay algo por aquí No, no Lo parecía, pero no Vale El primero por la derecha Buenas, Heri Por aquí Tiene que haber algo, ¿no? ¿No? Pues no Jaja, nice Vale, tengo el mapa Vale, yo entiendo que el mapa es eso Es una carrera en este escenario Luchando contra alguna máquina, ¿sabes? El NPC Me caigo Uh, casi toco el agua Casi la cago, ¿no? Chicos Por aquí no hay nada No hay nada, de verdad Hay un barril por allá ¿Cómo llego allí? Ah, sí Qué listo soy, coño Los coleccionables Ahí hay uno Me subo encima del cañón Y ya está, ¿no? Easy, gente Está guapo este mapa, ¿eh? Me gusta mucho ¿Qué pasa? ¿Que no puedo moverme? ¿Hay algo por aquí? No No sé si habrá algo por ahí No tiene pinta, ¿verdad? Aún no saben para qué son las florecillas Que yo estoy recogiendo, ¿eh? Los corales, mejor dicho Son corales, creo Coño ¡Ah, socorro! Va, estoy bien Esto es por recogerlo, ¿no? Escucha, me falta el último coleccionable Gente Ya se lo está Vale, me da tiempo, me da tiempo Da tiempo de sobra, creo ¡Olé! Como exploro, es increíble ¡Cuidado! Está guapísimo el juego, ¿eh? Esa pose es nueva Desembarco del pirata Lo único, hacerlo un minuto 35 A ver, yo entiendo que lo de un minuto 35 es No recogiendo nada O sea, vas tirado para adelante Otro mapa ¿Y hacemos el último nivel o qué? Lo hacemos, ¿no? Carrera ardiente Volcán negro Vamos a hacerlo ¿Por qué no, coño? Estaba pensando Voy a dejar el último para vosotros Si queréis jugar la demo y demás Pero bueno ¿Qué os de por culo, coño? ¡Uy, que me caigo! Vale A ver si me caigo, ¿eh? ¡Dale, caña! ¡Arriba! ¡Ole, facilito, ¿no? ¡Uh! Eso es un Mario Kart, ¿no? ¡Qué guapo! Me encanta que incluyan mecánicas nuevas Tío, me flipa Pues me deja cosas atrás, ¿eh? Me he dejado el mapa Lo he visto ¡Yipi! 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 Esto está guapo, ¿eh? Esta carrera está muy guapa Tendría que haber reiniciado, ¿verdad? Para conseguir lo que me dejé, tío Vale Podremos vivir sin ello Qué guapo Pasar el escenario, ¿eh? ¡Ah! ¡Por aquí! ¡Tan! Y si reinicio el nivel Vale, reiniciar Voy a reiniciarlo, gente Que quiero coger Vale Quiero recoger eso, ¿eh? Ya más me pesadico, pero bueno Lo siento, ¿sabes? ¡Se viene! Vale Vale, es por la izquierda, ¿eh? En la bifurcación hay que coger la izquierda Acordaos Aquí Aquí Ahí está el mapa Lo tengo ¡Awesome! ¡Me quemo! ¡Que no! Gente, que me he pasado el Banjo Kazooie Me he pasado el Donkey Kong 64 Me he pasado todos los Marios Por favor El Yucalai No, el Yucalai no El Soul Y el Sandifícil Vale El último objeto No sé dónde está Ah, vale Sí, sí, sí En donde me morí Que eran tuerquitas Pero más pequeñas, ¿no? No hay que recoger Todos los Los corales, ¿eh? Vale Lo tengo todo ¡Bien! Para abajo Este nivel ha estado muy guapo, ¿eh? Este nivel ha estado muy guapo ¡Mierda! Que arreglante ¿En cuánto tiempo lo he hecho? ¡Toma! ¡Me halla de oro, crack! ¿Se puede hacer en menos tiempo? Cuatro mapas Y también tengo las cuatro telas, ¿no? Hay novedades en el puesto de ropa de Buhu Así que te he hecho un vistazo Hay novedades en la tienda de Nohu Así que te he hecho un vistazo Muchas gracias por jugar Si te ha gustado, puedes añadirla Vale ¿Pero puedo continuar? Continuar Muchas gracias por... Con este código secreto Podrás desbloquear un traje exclusivo En la versión final de Koa and the Five Pirates of Mara Gente, apuntadlo Abajo, derecha, arriba, izquierda Arriba, abajo No hay más niveles, ¿no? A ver Tú eres Buhu, ¿no? Espérate, ¿qué en coño era Buhu? No, tú no eras Tú eras un tonto Este era un borde de mierda El Aquila este Cállate la boca Aquí estaban reparando no sé qué mierda Aquí, espérate Esta es una Toma Añade Koa and the Five Pirates of Mara Turistas deseados Que sí, que sí Ah, un traje nuevo Muy lindo Vale, ¿y el Buhu ese ¿Quién coño era, tío? No me acuerdo Aquí Ah, no, ahí no puedo entrar Ahí no había nada Ahí no podía entrar ¿Tú quién eres? Ah, es verdad Tú eras mayo Cierto ¿Qué ha pasado? Uno de veinte ¿Uno de veinte qué? Me ha puesto como una prueba ¿No? ¿Es aquí? Buhu No Ah, es este Mochilas Cuatro trozos de no sé qué Que sí, coño Que te los traigo Bobo El plástico Vale ¿Ahora qué? Se ha quedado dormido Tú eres gilipollas Bueno, lo dejo aquí, chicos Noah and the Five Pirates of Mara Supongo que los piratas Se usan a los malos, ¿no? Igual hay bosses y demás En fin, que me ha gustado mucho A vosotros también Lo sé Añadirlo a vuestra lista de seguimientos Y déjate un like, coño Que no cuesta nada Es gratis En la descripción tienes todo ¿Vale? Todo Mi Twitch El enlace del juego Mi canal secundario Por cierto Que estoy subiendo vídeos todos los días Y poco más Chao Aquí ¿Cómo se hace el título? Gracias por ver el video